Y si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en mi vida, ahí lo encontrarás. Mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya, gloria a Dios. Mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, mi Dios donde quiere estar, aleluya, gloria a Dios. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar. Si lo buscas en mi vida, ahí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar. Si lo buscas en mi vida, ahí lo encontrarás. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor Para alabarle, para adorarle Libre me hizo el Señor Y libre, libre, dígalo, dígalo hermano Libre me hizo el Señor Para alabarle Libre me hizo el Señor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre de Jesús Hay sanidad en la sangre Hay sanidad en la sangre Hay sanidad en la sangre de Jesús Hay poder en el nombre Hay poder en el nombre Hay poder en el nombre de Jesús Hay sanidad en el nombre hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en el nombre, dígalo, dígalo hermano, en el nombre de Cristo Jesús, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre, hay sanidad en el nombre de Jesús, y ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas, ahora yo canto alabanzas al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó el Señor, y ahora yo canto alabanzas, con tu ayuda Dios mío, ahora yo canto alabanzas al Señor, porque Él me libertó, porque Él me libertó el Señor, y ahora yo canto alabanzas, cántale, cántale hermano nuestro Dios, porque Él me libertó, porque Él me libertó, porque Él me libertó el Señor, y cantaré, cantaré, gloria a Dios, cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré, gloria a Dios, y mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor, y mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor, porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará, porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará, y mira que te mando, que seas valiente, siervo del Señor, y mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor, porque Jehová estará contigo, por donde tú vayas, Él te guardará, y venceré, porque Él está conmigo, venceré, venceré, porque Él está aquí, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceremos en el nombre de Jesús, y venceré, 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 venceremos en el nombre de Jesús, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los reyes, porque la gloria, porque Jehová, es excelso en sus caminos, porque Jehová, atiende al humilde, más mira, de lejos al altivo, porque la gloria, porque Jehová, es excelso en sus caminos, porque Jehová, atiende al humilde, más mira, de lejos al altivo, porque la gloria, de Jehová, es excelso en sus caminos, porque Jehová, atiende al humilde, más mira, de lejos al altivo, y como Jeremías, oraba y oraba, así quiero yo, orar y orar, y como Jeremías, oraba y oraba, así quiero yo, orar y orar, Jehová le contestaba, la petición que hacía, así quiero yo, que él conteste la mía, Jehová le contestaba, sí señor, responde Dios mío, las oraciones en la iglesia, y a pentecostal la cosecha, así quiero yo, oh alegrate Israel, alegrate con fervor, y alaba a tu señor, con todo tu corazón, oh alegrate Israel, alegrate con fervor, y alaba a tu señor, con todo tu corazón, Esta es la esperanza viva, aleluya, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Oh, alégrate Israel, todos, todos, alegres en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal, aconsej. Alégrate Israel, alégrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva, aleluya, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial. A vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Oh, qué contento estoy. Oh, qué contento estoy. Si Jesús viene en las nubes con mi hermano, yo me voy. Oh, qué contento estoy. Oh, qué contento estoy. Jesús viene en las nubes con mi hermano, yo me voy. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. Qué bueno es cantar cuando hay gratitud. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. Estaré cantando alegre por toda la eternidad. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama y yo le amo y yo le pido. Y Él me da y yo le invoco. Me responde, me contesta a mis peticiones. Y yo le invoco. Me responde, me contesta a mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, sí, Señor. Dios de Israel, Dios Todopoderoso. Dios de la iglesia, vente, consta la cosecha. Él me contesta a mis peticiones. Y yo le invoco. Me responde, me contesta a mis peticiones. Cantemos con júbilo a nuestro Señor. Jesucristo vive. Él está aquí. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. En mi corazón. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Cantemos con júbilo. A nuestro Señor. Jesucristo vive. Él está aquí. Yo siento su presencia. Yo siento su presencia. En mi corazón. Yo siento su presencia. Y haciendo su presencia. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande. Siempre amoroso. Siempre victorioso. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande. Siempre amoroso. Siempre amoroso. Siempre victorioso. Maravilloso es Él. Maravilloso es Él. Maravilloso. Maravilloso es Él. Maravilloso. 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 Yo tengo un Dios muy grande. Maravilloso. 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 Maravilloso es Él. Maravilloso. Sí, Señor. Maravilloso. Maravilloso es Él. ¿En qué otro lugar va a estar contento? En la casa de Dios tenemos que estar contentos. ¿Qué es la casa de Dios? Y acá estamos haciendo nuestras prácticas para alabarle a Dios arriba en el cielo. ¿Sabía usted o no? Que arriba vamos a alabarle a Dios. Practique aquí para alabarle a Dios. Y alábele de todo corazón. De repente hace frío. Alábele a Dios y ya no va a tener frío. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Más contentos y más alegres vamos a cantarle a nuestro Dios unos minutos más. Todavía teníamos tiempo para alabarle al Señor. A ver, si queremos seguir alabando a Dios, a ver, levante su mano, ¿sí? Porque si no, nos ponemos a orar. De repente, el Señor dice, está alguno afligido a oración. De repente quiere orar. Ya unos minutos y oramos también, ya, para que todos alcancemos la bendición de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Cantemos al Señor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. No hay otra sangre con ese poder. Y no hay otra sangre con ese poder. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. No hay otra sangre con ese 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 poder. Tiene poder. No hay otra iglesia con ese poder. No hay otra iglesia con ese poder. No hay otra sangre 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 con ese poder. Y llena de tu fuego Tu palabra, oh Señor Es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz Y me habla de su amor Su palabra, oh Señor Es más dulce que la miel Me da gozo, me da paz Y me habla de su amor Hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor Se terminará Hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor Se terminará Cuando estaba yo Lejos del Señor Y cuando estaba yo Lejos del Señor Cayó una buena semilla En mi corazón Cayó una buena semilla En mi corazón En mi corazón Esa semilla fue Dígalo, dígalo, hermano Esa semilla fue La palabra de Dios Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Y mi corazón Cuando estaba yo Cuando estaba yo Lejos del Señor Y cuando estaba yo Lejos del Señor Cayó una buena semilla En mi corazón Cayó una buena semilla En mi corazón En mi corazón Esa semilla Esa semilla fue La palabra de Dios Esa semilla fue Aleluya Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Por los montes Y los valles Cantando yo voy Mi Señor Jesús Conmigo está Por los montes Y los valles Cantando yo voy Mi Señor Jesús Conmigo está Mi Señor Jesús Conmigo está Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Él me ama Y me cuida Sí Señor Reconozco su amor En mis noches De tristeza Me ayudará Me consolará Mi fiel Salvador En mis noches De tristeza Me ayudará Me consolará Mi fiel Salvador Me consolará Mi fiel Salvador Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Por los montes Y los valles Cantando yo voy Aleluya Conmigo está Por los montes Y los valles Cantando yo voy Mi Señor Mi Señor Jesús Conmigo está Mi Señor Jesús Conmigo está Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Donde quiera Que ando yo En mis noches De tristezas Me ayudará Me consolará Mi fiel salvador En mis noches De tristezas Me ayudará Me consolará Me consolará Mi fiel salvador Me consolará Mi fiel salvador Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Él me ama Y me cuida Me alienta Y me salva Reconozco su amor Donde quiera Que ando yo Cada paso Que das Por la seta Del mal Hay un Dios Que te ve Cada paso Que das Por la seta Del mal Hay un Dios Que te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino En que vas Dios te ve Dios te ve Dios te ve Nunca Nunca a Él Nunca a Él Le podrás engañar Cada paso que das Por la seta Del mal Hay un Dios Que te ve Cada paso que das Por la seta Del mal Hay un Dios Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino En que vas Dios te ve Dios te ve Nunca a Él Le podrás engañar Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino En que vas Dios te ve Dios te ve Dios te ve Dios te ve Nunca a Él Le podrás engañar Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Quien vive hermanos A su nombre Gloria a Dios Muy bien Hemos alabado un momento A nuestro Dios Ahora le invito a ponerse de pie Vamos a orar Y a orar Es conversar con Dios Lo que uno siente Lo que uno pasa Le contamos a nuestro Dios Y nuestro Dios Responde Si o no Responde Pues Dios responde La oración Y le podemos pedir Todo lo que necesitamos Ya no solamente Que nos sane Porque Dios lo sana Pero también puede hacer Muchas cosas por usted Tiene una dificultad En su trabajo Usted pídale Y Dios le va a ayudar Algo no entiende Pídale a Dios Inteligencia Sabiduría Y Dios le va a dar Y usted va a entender Yo recuerdo Cuando yo estudiaba Yo no entendía nada Y el primer examen Que yo obtuve Fue un 04 Y yo veía Que los demás entendían Y yo no entendía nada ¿Entiende? Nada Entonces Yo fui a la iglesia Y tomé un voto Hice un voto Y le dije Señor que me ayudara A aprobar Y después que hice el voto Al otro día Me fue a estudiar Y al otro día Increíblemente Yo entendía todito Y entendía más que los otros ¿Quién vive? A su nombre Y entendía tanto Que ese ciclo Y todos los que vinieron Porque todos los ciclos Que yo hice Hacía yo voto con Dios Entendía tanto Que yo saqué El primer puesto De cada ciclo De 56 que éramos ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Pero cuando yo no hice El voto Yo no entendía nada Y estaba ya Para reprobar Pues Porque con 04 Imagínese Me acuerdo Que en esos tiempos Este Dábamos cuatro exámenes En todo el ciclo Y uno Y uno ya era 04 Imagínese Como me iba a ir Por eso usted Pídale a Dios Porque Dios Es dueño De la sabiduría De la inteligencia Nosotros De repente No sabemos hacer algo Pero Dios Pero Dios si sabe Pues si Él ha creado todo Y Dios Le puede dar a usted Si el científico Descubrió la electricidad Inventó un avión No es porque Ese ser humano Sea Inteligentemente Superior a los demás Sino porque Dios le dio ahí Pues Entiende Dios le dio Lo repartió Así Para que hagan Pero eso viene de Dios ¿Quién vive? A su nombre ¿Ya? Por eso usted Pídale De repente No está enfermo Está afligido Oprimido Cuéntele a Dios Lo que usted está pasando Ese problema Esa dificultad Esa adversidad Esa necesidad Que usted tiene Y Dios le va a responder Porque Dios si puede Amén ¿Cuántos podemos decir Que Dios si puede? A ver levante su mano Dios puede Puede todo Lo que ponemos La barrera Somos nosotros Porque somos Muchas veces Incrédulos Tiene muchas veces Somos incrédulos No le pedimos Solamente pedimos A su nombre Entonces en estos momentos Vamos a orar Haga su petición Concéntrese No pierda el tiempo Mirando para allá Para acá De repente Pensando ¿Cómo será? De repente nos visita Y no conoce todavía De repente ¿Cómo será? No, usted cierre sus ojos Invoque a Dios No tiene nada que ver Usted pide Los hermanos en la fe Vamos a orar por nuestro pastor Vamos a orar Vamos a orar por la hora del Señor Hay campaña aniversaria En varios lugares Vamos a orar Vamos a orar por el bautismo En las aguas Este 11 de agosto Vamos a orar por el mes de ayuno Mes de julio Que también nos ayude Nos dé la fe La carne no le gusta ayunar Pero hay que pedirle a Dios Que nos dé el sentir De ayunar Y nos dé la fuerza Para ayunar El ánimo Para ayunar Eso también hay que pedirle a Dios Porque también viene de Dios ¿Ya? Levante su mano Cierre sus ojos Su lugar De pie de rodillas Como usted sienta hacerlo Oremos al Señor Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Padre Santo Todopoderoso Dios del Cielo y la Tierra Ten misericordia Ten piedad Dios mío Perdona Señor Mis pecados Mis ofensas Límpiame Dios mío Con tu sangre Que derramaste en la Cruz del Calvario Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Bendito Padre de la Gloria Aumentanos la fe Señor Esta mañana Gracias te damos por las almas Que has traído Reunido en este lugar En la Iglesia Pentecostal La cosecha Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Perdona Señor Mis pecados Perdona mis ofensas Por la vida, por la salud Por el vestido Gracias Señor Y ayudanos a pasar las pruebas Las luchas Las dificultades Las adversidades Ayúdanos a pasarlo Señor Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesús Amén Todos de pie Están de pie Muy bien Ahora tome su asiento Tome su lugar Tome su asiento Hemos orado Tenga confianza en Dios Dios todo lo puede hacer Y cuando le falte la fe Dígale Señor Aumentame la fe Y no reneguemos de Dios Ya No reneguemos de Dios Que a veces no No recibimos inmediatamente A veces sí Y a veces no Y hay que darle gracias a Dios ¿Sí o no? A veces inmediatamente A veces poco a poco ¿Y qué le vamos a decir a Dios? Contenderemos con Él No podemos Que Dios es perfecto Amén Él sabe por qué Y hay que aceptar su voluntad ¿Quién vive? A su nombre Muy bien Ahora vamos a hablar De las bendiciones Que Dios tiene En la iglesia Pentecostal A cosecha Amén En mi mano Usted ve esta tarjeta De color amarillo Que yo por nombre Campaña de la bendición Y de la victoria Amén Esta tarjeta Que usted ve en mi mano La reveló Dios Para solucionar los problemas Que muchas veces Hoy en día Se presentan Nadie está exento de problemas Yo creo que todos tenemos problemas De una o de otra manera ¿Y por qué? Porque hay un enemigo Que es un enemigo común Que tiene el hombre Que se llama Diablo y Satanás La Biblia dice En San Juan 10.10 Que Él ha venido Para hurtar Matar Destruir Y hacer todo lo malo Todo lo malo Viene de ese personaje Pero a Él No lo ve usted Pero Dios sí lo ve Y si usted tiene problemas Él les está ocasionando problemas De repente en su hogar Hay problemas Riñas Incomprensión Tome una campaña Y Dios Va a poner la paz Porque va a echar fuera Ese espíritu inmundo ¿Ven? Va a volver la paz La comprensión ¿Ya? Cuando usted toma la campaña Al poner el problema En las manos de Dios Usted hace un compromiso De apoyar esta obra Iglesia Pentecostal La Cosecha Que marcha Con diezmos Y ofrendas voluntarias Aquí En los 31 años Que ya Tiene la iglesia Nunca se ha vendido Una rifa Una parrillada Se ha hecho una actividad O se ha vendido O se ha vendido algún objeto Para sacar fondos Porque eso no está en la Biblia La Biblia Indica Que la obra de Dios Marcha con diezmos De ofrendas voluntarias Ya que las personas Deben traer Y con eso se hace la obra de Dios Con eso se construyen Los locales Se adquieren equipos Y se siguen En diferentes lugares Poniendo emisoras Construyendo locales Para predicar El Evangelio Del Señor Jesucristo Entonces Esta contribución Es para eso Y es mensual Una vez al mes Usted puede apoyar Puede hacerlo Con dos soles Puede hacerlo Con cinco Puede hacerlo Con diez O puede hacerlo Con veinte Usted elige Una de las cuatro cantidades Y una vez al mes Lo hace Durante veinte meses Porque esta tarjeta Tiene veinte casilleros Cada casillero Representa un mes Usted lo va contribuyendo Y Dios va a solucionar Su problema Si el problema Dios lo soluciona Y usted Todavía no concluye La campaña Siga Siga contribuyendo Hasta terminarla toda Ya De repente Ya se solucionó El problema Y usted quiere contribuir O terminarlo Por adelantado Lo puede hacer también Para que esté libre Del compromiso Con Dios Lo que no debe hacer Le recomendamos Es que La empiece Dios le solucione El problema Y todavía pendiente Tiene por contribuir Y usted la abandone O la deje por ahí Y la pierda Ya no No le interese Ese es un Ese es un error ¿Por qué? Porque ese problema Vuelve Porque usted rompe El compromiso ¿Qué hace con Dios? ¿Quién vive? A su nombre ¿Ya? Y con Dios Pues no necesitamos Un contrato Ni firmar algo Sino Lo que le decimos A Dios Hay que cumplirlo ¿Amén? ¿Quién vive? A su nombre Entonces si usted Ya se solucionó El problema Siga Termínelo Ya es libre compromiso Que hizo con Dios Y ese problema Jamás volverá Los hermanos Las hermanas Van a pasar por sus lugares Tiene problemas Es solamente para problemas Puede tomarlo Pasen los hermanos Pasen los hermanos Y es voluntario ¿Ya? Si usted cree Si usted cree Tómelo Si no No se preocupe Usted No se incomode Tampoco es requisito Para hacerle una oración Para que se sane No Es voluntario Le compartimos Porque de repente Tiene problemas Como de repente No los tiene ¿Ya? Es para los que Tiene problemas ¿Quién vive? A su nombre A su nombre También por ejemplo Un problema judicial Que alguien le quiere Quitar su terreno Y ya Gasten abogados Y no sabe Cuando terminar Hay problemas Que tienen 10 años 15 años Y no se acaban Póngale fin Tome una campaña Y Dios va a solucionar Ese problema ¿Quién vive? A su nombre Muy bien Ya pasaron los hermanos Las hermanas Vamos a ponernos de pie Tiene su campaña Póngale su mano La tomó por primera vez Levántelo ahí Y vamos a orar Para que el Señor Confirme la solución A ese problema ¿Ya? Oremos Gloria, 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 gloria Dios Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo Confirma la tierra Confirma Señor Confirma Señor La campaña La bendición La victoria Soluciona todos los problemas Dios mío Que en tu presencia ponemos Confirma lo que ha revelado Padre Celestial Reprendemos todo espíritu de problemas Pleitos Contiendas Salga demonios Salga en el nombre del Señor Jesús Gracias Señor Amén Muy bien Tome su asiento Y los que van a contribuir Lo puede hacer Ahí en la librería Los hermanos también ahí están Para anotarle En el amor del Señor Quien vive Y a su nombre Y a su nombre Y mientras pasan Vamos a cantar Hignos para Dios Vamos a cantar el Salmos 42 Amén Salmos 42 Tiene su Biblia Vamos a cantar el Salmos Para la gloria de Dios Cantemos al Señor Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios El Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Delante de Dios ¿Quién vive? A su nombre Sigan pa' santo Cantemos al Señor Padre santo Que estás siempre conmigo Que me guardas y me haces muy feliz Yo le pido que su gracia Nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Fiel hasta la muerte Y al final Y al final yo sea coronado Coronado Que las pruebas no me hagan retroceder Necesito más de su santo poder Y yo le pido que su gracia Nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Fiel hasta la muerte Y al final yo sea coronado Coronado Otra vez Padre santo que estás siempre conmigo Que me guardas y me haces muy feliz Yo le pido que su gracia Nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Que pueda servirte siempre Fiel hasta la muerte Y al final yo sea coronado Coronado Que las pruebas no me hagan retroceder Necesito más de su santo poder Yo le pido que su gracia Yo le pido que su gracia Nunca me abandone Que no me permita desmayar Que pueda servirte siempre Fiel hasta la muerte Fiel hasta la muerte Y al final yo sea coronado 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 Y al final yo sea coronado Coronado ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Amén Muy bien agradecemos a los que han contribuido con su campaña La bendición, la victoria Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas Amén Ahora Le invito a ponerse de pie Si tiene Biblia Le invito a que abra su Biblia En el libro de Malaquías Capítulo 3 Versículo 10 Amén Malaquías se encuentra antes de San Mateo Amén Es el último libro del Antiguo Testamento En el capítulo 3 Versículo 10 Vamos a leer acerca de los diezmos Amén Que traen bendición económica Así es que si usted no tiene trabajo No tiene ingresos Escuche lo que tiene que hacer Para que obtenga la bendición de Dios Amén Malaquías 3 Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice aquí Trae todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición hasta que sobreabunde Reprenderé también por vosotros al devorador Y no destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Amén Tome su asiento Es un mandamiento de Dios Y los mandamientos de Dios Si son guardados Traen la recompensa Amén En este mandamiento Dice el Señor Trae los diezmos al alfolí Pruébame 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 ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobreabunde Si usted tiene un negocio y no marcha Prométale a Dios sus diezmos Aparte sus diezmos para Dios Y usted va a ver la diferencia Va a ver una grande bendición Va a ver diferencia Porque va a comenzar a prosperar No tiene trabajo Dígale Señor No tengo trabajo Pero si tú me das un trabajo De ese trabajo Mi diezmo voy a apartar para ti Y usted va a salir Y va a encontrar el trabajo Mucho tiempo lo busque No lo encuentra Ahora lo va a encontrar Porque Dios Lo va a bendecir ¿Quién vive? A su nombre Dios tiene poder para Para darle trabajo Y aún utiliza limpio Para darle a usted ¿Sabía eso o no? Dios hace así Así cuando alguien le dice Porque Dios Dios lo está utilizando Para darle a usted Entonces En la iglesia pentecostal La cosecha Tenemos esta tarjeta De color verde Con esto podemos diezmar En la iglesia Aquí le anotan la fecha La cantidad Y la firma La persona que lo atiende ¿Qué es el diezmo? La décima parte De toda ganancia Si usted se gana un sol Diez céntimos Diez soles un sol Oiga el Señor Lo bendice con cien mil soles ¿Cuánto es el diezmo? Diez mil Ya sea poco o mucho Usted Dele Este el diezmo a Dios Ya no de repente Porque es mucho Ya de repente Ya no lo quiere dar No No porque Dios Lo va a prosperar ciertamente Pero cuando la abundancia Llegue Usted sea le fiel a Dios Ya Para que esa bendición Permanezca con usted Si usted no diezma Entonces finalmente Va a perder nuevamente Lo que ha ganado ¿Quién vive? A su nombre Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le decimos esto? Porque aquí en el verso 11 Dice Pero cuando usted diezma El Señor dice aquí Lo va a reprender Ya esa es la bendición Y si no hay bendición ¿Con qué? Pues ya Pero usted a veces La gente se espera Se va al brujo Oiga Se va al brujo Y cuando le hablan de Dios No quiere probar la bendición de Dios Pero al brujo sí Y al brujo le pagan Y el brujo les da algo por ahí Igual sigue Yo conozco un hombre O conocí un hombre Que estaba pidiendo Que lo llevemos En el carro Porque no No iba pues A su lugar No tenía ni para irse Pero al brujo Había reunido Para irse al brujo Para el florecimiento Y él decía Que anualmente Se iba Pero Y si anualmente Se iba ¿Dónde estaba su bendición? Que no tenía Ni para movilizarse ¿Quién vive? A su nombre Pero como lo ciega Mira Cegado Se iba al brujo Fiel al brujo Todos los años Y no prosperaba Se da cuenta la diferencia Y cuando le hablamos de Dios No quiere Pero bueno Cada uno Así también le compartimos a usted Pero usted tome La mejor decisión ¿Ya? Pruébelo a Dios Que acá nos dice Y Dios lo va a bendecir En su trabajo Nos ponemos de pie Todos Y vamos a orar Y ya tiene su carnet Póngale su mano Levántelo ahí Alegre Y contento Oremos para Que el Señor Confirme la bendición Oremos Gloria 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 Dios Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo La tierra Confirma la bendición El trabajo El negocio La chacra Bendice Señor La tienda Ese terreno De cultivo Hasta que sobreabunde Echa afuera Tu espíritu laborador De miseria Salga demonio Salga Satanás En el nombre del Señor Jesús Gracias Señor Amén Muy bien Tome su asiento Si va a diezmar Lo puede hacer No tiene trabajo No se preocupe Usted lo tomó Primera vez Usted va a ir Va a encontrar un trabajo Ya cuando Otra vez venga Ya obtuvo una ganancia Ahí trae su diezmo Quien vive A su nombre Y ya mientras pasan Vamos a cantar Hignos Para nuestro Dios Ya Hignos de adoración Te agradezco Dios del cielo Por tu grande amor Por mí Te agradezco Dios del cielo Por tu grande amor Por mí Más ahora Que te conozco Gracias Gracias te doy Señor Más ahora Que te conozco Gracias te doy Señor Si no te hubiera conocido En donde estuviera yo Si no te hubiera conocido En donde estuviera yo Perdido en este mundo Sin esperanza de salvación Perdido en este mundo Sin esperanza de salvación Enviaste a Jesucristo A morir allá en la cruz Enviaste a Jesucristo A morir allá en la cruz Para salvar a mi alma Y darme libertad Y darme libertad Para salvar a mi alma Y darme libertad Cuando estaba yo perdido Ignoraba tu palabra Cuando estaba yo perdido No creía en tu palabra Ahora que te conozco Ahora que te conozco Ahora que te conozco Yo sé que tu verdad Me promete vida eterna En el cielo en el cielo En el cielo en el más allá Te agradezco Dios del cielo Por tu grande amor por tu grande amor por mí Perdido en el cielo en el cielo Perdido en este mundo Sin esperanza de salvación Sin esperanza de salvación Enviaste a Jesucristo A morir allá en la cruz Enviaste a Jesucristo A morir allá en la cruz Para salvar a mi alma Y darme libertad Para salvar a mi alma Y darme libertad Cuando estaba yo perdido Ignoraba tu palabra Cuando estaba yo perdido No creía en tu palabra Ahora que te conozco Yo sé que tu verdad Me promete vida eterna En el cielo en el más allá Ahora que te conozco Yo sé que tu verdad Me promete vida eterna En el cielo en el más allá Mi Señor viene pronto Mi Señor es ser que está Mi Señor viene pronto Mi Señor es ser que está Él viene a llevar a su iglesia Que le espere en santidad Él viene a llevar a su iglesia Que le espere en santidad Prepárate iglesia Que Cristo viene ya Anuncia al mundo Que Él es la verdad Prepárate iglesia Que Cristo viene ya Anuncia al mundo Que Él es la verdad Mi Señor está sanando Mi Señor libertando Mi Señor está sanando Mi Señor libertando está Su Espíritu Santo Libertando está Su Espíritu Santo Libertando está Prepárate iglesia Que Cristo viene ya Que Cristo viene ya Anuncia al mundo Que Él es la verdad Amén Señor Jesús ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Sigan pasando Sigan pasando Mientras siguen pasando Vamos a cantar otro himno Para la gloria de nuestro Dios Amén ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Cantemos al Señor Andaba yo en un barco Sin puerto a cual llegar De repente vino una tempestad Que iba a naufragar Los cielos arreciaban Cada vez más y más Mi alma se angustiaba En medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos Que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas La paz podría tener Luché, luché Y me... De repente hoy una vez Vos que habló a mi corazón Y dijo No temas Porque yo soy Jesús tu salvador Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús Conmigo está El barco al cual les hablo Es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo y dirección Marchemos pues Con Jesús Él es nuestro capitán Murió por ti Murió por ti Y yo sé Que muy pronto le veré Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús Conmigo está Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús Conmigo está Andaba yo en un barco Sin puerto a cual llegar De repente vino una tempestad Que iba a naufragar Los vientos arreciaban Cada vez más y más Mi alma se angustiaba En medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos Que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas La paz podría tener Luché, luché y me afané Pero no pude vencer De repente oí una voz Que habló a mi corazón Y dijo No temas Porque yo soy Jesús Tu salvador Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús Conmigo está Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús Conmigo está Porque Jesús Conmigo está ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Agradecemos A los que han cumplido Con sus diezmos Para la obra De nuestro Dios Dios tiene la bendición En vuestros trabajos Amén Y entre tanto Se hace presente El siervo de Dios Que va a estar predicando La palabra del Señor Vamos a cantar Unas alabanzas Para nuestro Dios Que hizo los cielos Y la tierra Amén Cuando Faraón Cuando Faraón Dejó ir al pueblo Jehová los guió Por el desierto Cuando Faraón Cuando Faraón Dejó ir al pueblo Jehová los guió Por el desierto De día en columna De nube De noche en columna De fuego De día y de noche Jehová iba con ellos De día y de noche Jehová iba con ellos Cuando Faraón Cuando Faraón Dejó ir al pueblo Jehová los guió Por el desierto De día en columna De nube de nube De noche en columna De fuego De día y de noche Jehová iba con ellos De día y de noche Jehová iba con ellos Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me salvó Los cojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me salvó Y todos le daban La gloria al Señor Ven, ven, ven Cristo a ti te llama Ven, ven, ven No esperes mañana No te olvides Que Él murió por ti Para darte vida Vida eterna Y salvación Para darte vida Vida eterna Y salvación Dónde, dónde está tu Dios 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 El mío está en los cielos También en mi corazón Él sana a los enfermos Y derrama bendición El mío está en los cielos Dígalo, dígalo hermano Él sana a los enfermos Y derrama bendición Dónde, dónde está tu Dios Dónde, dónde está tu Dios Dónde, dónde está tu Dios ¿Dónde está tu Dios? El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, Él sana a los enfermos y derrama bendición. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, aleluya. Él sana a los enfermos y derrama bendición. ¿Dónde está tu Dios? Todos, todos, alábales al Señor. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. El mío está en los cielos, también en mi corazón. Él sana a los enfermos y derrama bendición. Santo, santo, tú eres, santo Dios de los cielos. Bendito y alabado te damos toda la gloria. Santo, santo, tú eres, santo Dios de los cielos. Bendito y alabado te damos toda la gloria. Amén, Señor Jesús.